¿Qué es el Evangelio de San Mateo? Jesús afronta los tres pilares de la piedad judía que toma muy en serio, la limosna, la oración y el ayuno, y pide un modo de conducta sincero, hacerlo en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará, en contraste con las actitudes de los escribas y fariseos que hacían esas obras para ser vistos por la gente y ganarse su aplauso. Señor, quédate con nosotros todo el día y guía todas nuestras acciones, palabras y pensamientos, que acertemos para cumplir también tu voluntad, que estemos dispuestos en este día a reconocerte en el que sufre, y tengamos siempre entrañas de misericordia y compasión para los demás. Amén. 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 Amén.